Hoy el presidente Iván Duque lanzó una herramienta digital que permitirá a todos los colombianos enviar propuestas que puedan ser analizadas y discutidas en el marco de la conversación nacional. Lucha contra la corrupción, la defensa del medio ambiente, calidad de las instituciones, crecimiento económico y educación. Estos son los temas centrales de la mesa de conversación nacional y cuyas inquietudes serán recibidas en una plataforma digital. Donde las ideas que ustedes están compartiendo puedan llegarle a los moderadores que tenemos en cada uno de los espacios y nos ayude a construir ese proyecto colectivo en estos temas que son de enorme sensibilidad para los ciudadanos. Según el gobierno nacional, todos pueden enviar sus propuestas, ideas, cuestionamientos frente a los puntos que están en discusión en medio de la coyuntura que vive el país. Todas serán sistematizadas. Pasar de esa sistematización a lo que podrían ser acciones de corto, mediano y largo plazo. Hay algunas que son del ámbito local y por eso la importancia también de llevar esto a que sea un insumo para los gobernadores y alcaldes electos que les sirva para sus planes de desarrollo. Para el gobierno se trata de innovación y construcción colectiva en democracia, un modelo que está siendo aplicado en otros países. El presidente también se refirió al carácter de las propuestas que esperan recibir. Uno, que sean viables. Dos, que puedan ser financiables algunas, es decir, que tengan una coherencia con la situación fiscal del país. Otras que pueden ser de carácter regulatorio. Otras que pueden ser de carácter de política pública. Los colombianos pueden desde hoy ingresar a www.conversacionnacional.gov.co.